Ya te hice para acá, wey, ahora tú ya... Garlen y su novio, vean, le trae carición, vean, 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 vean. Ay, yo le veo el culo, Marlen. Se le queda mirando el culo, Marlen. Vean, 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 chécala, chécala, vean, vean, chécala, da, para que vean, vean, se hace pendejo con la llave. Ay, hijo de la verdad. La otra la anda barriendo, por eso no se ve ahí en el video. Cásala ahora, cásala, eso, eso, jajaja Me gusta ver, güey, parece que anda a pedo, ah Si, si, parece que anda a pedo, güey Si, ah, no se va, si, ah Estas más loco que me... Si, estás loco Ahí viene la novia, ahí va la novia, ahí va la novia